Israel efectuó el jueves en la madrugada bombardeos mortales contra un centro de primeros auxilios de Hezbollah en el centro de Beirut. Esto luego de que varios soldados israelíes fueran abatidos cerca de su frontera norte, informaron fuentes libanesas. Se trata del segundo ataque en una semana contra el centro de la capital libanesa y se produce en medio de un cruce de amenazas entre Israel e Irán, que el martes lanzó el segundo ataque directo de su historia contra el Estado hebreo. Ocho personas murieron y otras siete heridas fueron transferidas a hospitales de la zona, indicó el Ministerio de Salud libanés. Una autoridad de la Organización de Primeros Auxilios de Hezbollah dijo a la AFP que el ataque apuntó al Centro de Protección Civil del Movimiento Islamista Pro-Iraní, en el distrito de Bashura, en el centro de la capital libanesa. Israel ha dicho que busca asegurar su frontera con Líbano para que decenas de miles de israelíes desplazados por casi un año de intercambios de ataques con Hezbollah puedan regresar a sus casas.